El proyecto fue elevado desde el Ejecutivo al Consejo Deliberante, va a pasar por dos comisiones, que es la de Seguridad y la de Economía. Imaginate que es la creación de una secretaría que va a contener, en principio esto habla de la ordenanza, va a contener varias direcciones que va a coordinar este secretario, digamos secretario y subsecretario. Va a ser, digamos, va a pasar todo el área de monitoreo, toda el área de dirección de prevención urbana. Bueno, y para nosotros era importante saber cómo esto se va a presupuestar, cómo va a funcionar de acá hasta fin de año y a partir del año que viene, cuáles iban a ser las direcciones que iban a ser transferidas para esta primera creación de la secretaría. Y sobre todo, también, que es una preocupación para adelante, cómo va a coordinar, porque esto también tiene que coordinar con la policía local, es decir, se va a comenzar después de tantos años y como hemos pedido, por lo menos desde nuestro bloque y desde otros bloques también de la oposición, de verdaderamente darle la jerarquía que corresponde al tema de seguridad. Bueno, estamos hoy en vísperas de la creación de la secretaría. Y en este caso también como que el municipio asuma responsabilidad en el tema, más allá de depender mucho de la policía de la provincia de Buenos Aires. Sí, es que mira, el paradigma del tema de quién se debe hacer responsable de la seguridad está cambiando, está cambiando porque cambia la dinámica del delito, porque ciudades como Tandil y otros pueblos más chicos también, que antes no sufrían ningún tipo de, o como decíamos nosotros, podemos dejar en Tandil la puerta abierta del auto, ya no sucede de esa manera y el Estado, como decíamos acá, el Estado en todas sus formas, desde los municipios, provincia, nación, tienen que acudir a ver cómo integralmente deben resolver el tema de la seguridad. Por eso el paradigma ha cambiado y es importante que la cara de los vecinos, que siempre es el intendente, la representación de la cara de los vecinos, esté a cargo de los temas que más le preocupan a los vecinos. ¿Se va a acompañar esto? Bueno, obviamente que va a ser tratado en las comisiones correspondientes. Nosotros, sí, sí, nosotros es un pedido que veníamos haciendo desde el bloque del Frente para la Victoria desde hace tiempo, la jerarquización de toda esta área de seguridad, por lo tanto, la creación de una secretaría para nosotros era una de las demandas que teníamos, que inclusive hemos planteado también, así que nosotros vamos a acompañar. Por supuesto, teníamos que trabajar en ver cómo iba a ser el organigrama de esta secretaría. ¿Fue productiva la reunión? Sí, 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 fue productiva y esclarecedora. Bueno, nosotros hicimos un par de planteos desde el bloque del Frente para la Victoria, también desde los otros bloques, pero creo que vamos a acompañar próximamente, bueno, antes de que la policía local pueda estar ya en funcionamientos en la calle. Gracias.